Antes eran los precios del CAS, que es el Consejo de Uruguay del SUTESO. Pero, declarémonos todos los alimentos que tenemos. ¿Cómo se hace en los casos por los que nos saltaban? Por ejemplo, el trayecto que hace San Antonio y Santiago. Ese es el tema. Y para eso se sacó una ley. Y ahora, en la región de la Gran Pería, hoy mismo. Primero, quiero agradecerle muy sinceramente a mi querido amigo y ministro Alberto Espina por la tremenda colaboración que le ha dado la Fuerza Armada al Ministerio de Agricultura. Hemos trabajado juntos en los incendios. Hemos trabajado juntos en las lluvias altiplánicas del norte. Y hoy día, el ministro Espina nos viene a ofrecer toda su colaboración para la distribución, el abastecimiento de alimentos para Chile y para los chilenos. La verdad es que la primera medida que tomamos como Ministerio de Agricultura en esta pandemia fue sacar un protocolo para cuidar a todas las personas que trabajan en la agricultura chilena. Y ahora, tenemos una buena noticia. Chile está bien abastecido de alimentos. Tenemos stocks de alimentos para pasar muy bien el invierno y para enfrentar con alimentos el COVID-19. Porque quiero recordarles que la misión que le encomendó el presidente de la República a los jefes de la defensa nacional en virtud del estado de catástrofe son, en primer lugar, proteger la vida de los chilenos frente al coronavirus. Esa es la misión más importante. Pero tan importante es también que logremos tener una cadena de distribución de la alimentación para todos nuestros compatriotas y, por lo tanto, de todos los productos agrícolas que llegue a todo Chile. Y esta distribución se requiere que existan las medidas de protección para que, en definitiva, la alimentación que se requiere en los supermercados, que se requiere en los pequeños comercios que pueden estar operando, que se requiere para que funcionen las industrias, para que el país sea posible que tenga alimentos en todo Chile, es fundamental que esté debidamente resguardada y protegida.